Vamos Colombia ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Aunque me cueste la vida Y aunque me cueste llanto Yo te juro que te tengo que olvidar Te voy a olvidar Te voy a olvidar Aunque me cueste la vida Y aunque me cueste llanto Yo te juro que te tengo que olvidar No me vuelvas a decir que tú me quieres Mentirosa, siempre mientes, mientes siempre Que me cuentan a mí que sé tu historia Si me buscas es porque te conviene Lo que digan me lo sé ya de memoria Y ahora vete Ya no quiero verte Te voy a olvidar Te voy a olvidar Aunque me cueste la vida Y aunque me cueste llanto Yo te juro que te tengo que olvidar Te voy a olvidar Te voy a olvidar Te voy a olvidar Aunque me cueste la vida Y aunque me cueste llanto Yo te juro que te tengo que olvidar Te voy a olvidar Y aunque me cueste la vida Te voy a olvidar Te voy a olvidar Y aunque me cueste cualquier cosa Y aunque me cueste